el día de hoy vamos a tocar un tema es denominado ampliación de redes de distribución en baja y media tensión a partir de una red existente usando el software direct cast 2022 ya muchos deben conocer el programa tal vez para algunos les sea un programa nuevo pero bueno algunos ya deben tener cierto tiempo utilizando el programa y estos webcasts vienen enfocados más que todo más que todo para aplicaciones prácticas de uso del programa entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es previamente reconocer una red ya desarrollada ya diseñada en el programa o tal vez en otro programa de software donde ya se tiene la información de la red en un plano en un dibujo y lo que vamos a hacer después es simular esa red existente en el programa direct cast y a partir de ahí vamos a hacer una ampliación no normalmente las redes las redes de distribución para alimentar nuevos usuarios para alimentar nuevas organizaciones requieren pues de ampliación de las redes entonces vamos a simular ese efecto no es ejemplo práctico de ampliación de una organización y vamos a llevar pues la alimentación hacia ese punto y vamos a verificar cuál es el estado de operación de y también puedes de los transformadores ok muy bien lo que vamos a mostrar en esta ocasión es la ampliación de una red existente entonces qué tipo de información básica requerir aquí por ejemplo en este plano yo tengo ya el diseño de una red realizada en un plano de dibujo donde ya se encuentra el plano de lotización el plano de lotización se encuentra en el recorrido de los circuitos tanto en baja como en media tensión incluso aquí se tiene cierto tramo subterráneo para alimentación de las cargas también se tiene un cierto tramo subterráneo aquí se tiene la ubicación de los transformadores la denominación de los tipos de cables que se está utilizando y demás accesorios entonces lo que yo voy a hacer es reconstruir esta red directamente en el programa direct cat y a partir de esta red lo que vamos a hacer es pues ampliar ampliar esa red para alimentar nuevas zonas y cuál va a ser la ampliación la ampliación va a ser precisamente por ejemplo esta parte de aquí no la parte superior van a ser nuevos lotes nuevas cargas que van a ser alimentadas que van a ser alimentadas a partir de la red existente ok entonces como información previa nosotros que debemos tener debemos tener en primer lugar cuál va a ser la ampliación no sea todo el catastro ampliado no o sea estas estas nuevas cargas que se encuentran aquí en la parte superior van a ser los nuevos lotes que van a ser alimentados ok entonces yo tengo que tener esa información catastral no actualizada con los nuevos lotes que más debo tener debo tener los circuitos no tanto de baja y media tensión sólo si yo tengo que tener un archivo de dibujo donde solamente se me muestran los del diseño existente lo que yo puedo hacer es pues limpiar todo lo que no me va a servir y solamente dejar todos los circuitos con la denominación de los cables y los accesorios que tiene implementado entonces a partir de este diseño existente yo lo que hice pues es limpiar de tal manera ok de tal manera que que yo puedo obtener los circuitos en bt y en mt recuerden que cuando ustedes tengan un diseño generalmente van a tenerlo en capas tanto van a tener los circuitos en baja van a estar pues en una capa de baja tensión ahí está por ejemplo en cada circuitos en bt si yo tengo la red de media tensión van a estar pues en una capa de media tensión ahí está entonces va a ser más sencillo limpiar o obtener estos circuitos solamente para el diseño no sea solo solamente los circuitos en baja y media tensión ok entonces como información previa debemos tener esto debemos tener la ampliación de la lotización o sea un plano catastral actualizado y también la lotización base con la cual se ha hecho previamente el diseño entonces estos tres elementos o estos tres archivos debemos tenerlo con extensión de xf ok debemos tener guardado esos archivos con una extensión de xf ok porque ese es el formato de archivo que maneja el programa entonces voy a cerrar estos archivos para poder comenzar con el reconocimiento de la red en el programa ok entonces lo primero que nosotros vamos a hacer y quizás ya en muchos cursos o webcasts que hayan visualizado por parte de la empresa ves ingenieros hayan visualizado que lo primero que se debe seleccionar es la normativa con la cual se ha hecho el diseño no en este caso como estoy en perú estoy seleccionado en la configuración de la dejea que está la normativa de perú entonces lo primero que voy a hacer es cargar el mapa de la utilización cargar el mapa de la utilización base en esta persona que la utilización base lo voy a cargar y ahí está en en segundo lugar lo que vamos a hacer es reconocer las redes existentes aquí justo existe un menú especial para poder hacer reconocer las redes existentes pero previamente a ello que es lo que debemos tener en consideración lo que debemos tener en consideración es qué elementos componen esa red no o sea qué tipos de armados en media tensión se están utilizando qué tipo de conductores se está utilizando en la baja tensión en la media tensión por ejemplo aquí en la parte subterránea se está utilizando este tipo de cables tipo en el calle y entonces esa información previa nosotros debemos tener en conocimiento para previamente cargarlo el programa o sea cargar los datos del proyecto no recuerden que el programa tiene una base de datos de conductores y transformadores tiene diferentes elementos propios del programa las cuales nosotros podemos cargarla al proyecto ok entonces aquí por ejemplo no este es una subestación trifásica viposte entonces debemos cargar al programa o al proyecto una subestación trifásica viposte para hacerlo a reconocer ok y gonzalo nos pregunta si se va se está grabando la presentación se va a enviar la presentación y se va a subir también a la página de youtube de la empresa ves ingenieros no se preocupe ok muy bien entonces esos elementos por las cuales conforman cada uno de los circuitos debemos cargarlos previamente al programa entonces qué es lo que voy a hacer en primer lugar voy a cargar datos al proyecto que datos al proyecto bueno los de la red existente no yo me ubico aquí en datos del proyecto en estructuras voy a depurar todos los elementos y solamente yo debo seleccionar no todas las estructuras por ejemplo en media tensión que se están usando para la red existente no por ejemplo aquí tengo una estructura tipo pc aquí tengo una estructura tipo psv3 etcétera no yo tengo aquí un listado entonces las estructuras que voy a seleccionar y las cuales se están utilizando en la red existente son tipo psv 1 3 p a v 3 qué más se está utilizando una estructura pc que es una estructura de seccionamiento es una estructura que lleva un seccionador la ps3 por ejemplo se está utilizando también una estructura del tipo angular p a 3 3 3 ahí está p a 3 3 y para la subestación para la subestación donde se va a ubicar el transformador se está utilizando una subestación antifásica vipost ok ahí está entonces como armados en media tensión ya tengo cargados estos elementos las cuales forman parte de la red existente ok ahora para los armados en la baja tensión como son pocos armados que se están utilizando para la normativa de g no lo voy a dejar tal cual ok lo voy a dejar tal cual pero previamente yo tengo que después hacer reconocer según el diseño que hermanos le corresponde en cada punto por ejemplo aquí yo tengo un armado tipo e1 aquí también tengo un armado tipo e1 aquí tengo un armado tipo e4 y tengo que hacer ese reconocimiento directamente ya en el programa muy bien entonces ahora como soportes no como soportes como postes en este caso en el proyecto no en el proyecto se está utilizando postes de concreto por ejemplo de 9 metros y 200 kilogramos de carga de trabajo para la baja tensión y postes de 13 metros de 200 kilogramos y de 300 kilogramos de carga de trabajo para la media tensión no toda esta información recuerden es información de la red existente de la red existe listo aplicado en cuanto a todos los formadores vamos a seleccionar por ejemplo el tipo de subestación nosotros visualizamos aquí de acuerdo a la simbología en la subestación que se está utilizando aquí es del tipo monopótico perdón del tipo mi poste trifásico la subestación trifásica vipósico entonces yo aquí voy a cargar ese tipo de expresión le doy en agregar nuevo y le voy a cargar a la subestación trifásica vipósico listo nada más para los transformadores los transformadores que se están utilizando en esta ocasión aquí me dice no la subestación 2 es de 23 kilovoltios en el primario y 3 82 20 en el secundario ok y de una potencia de 40 kilovolamperes entonces yo debo seleccionar esos transformadores le doy decorar elementos agregar nuevo filtramos por el nivel de tensión en el primario y le voy a dar este es el tipo de transformador que se está utilizando de 40 kilovolamperes de potencia listo básicamente eso de ahí nada más de acuerdo a la información que nosotros tenemos aquí de la red existente y continuamos que más necesitamos reconocer por ejemplo no que información más requerimos acá por ejemplo el tipo de conductor no tipo de conductor que se está utilizando en la media tensión es del tipo triple hace 35 y en la baja tensión se está utilizando con un torde en este caso 3 por 35 más 2 por 16 que es un conductor del tipo del tipo pre ensamblado o auto portando y entonces ese tipo de conductores vamos a cargarlo al programa ok entonces me ubico nuevamente en el programa me voy en contores aquí de puro todo y solamente voy a seleccionar el tipo de conductor que se está utilizando en el caso de las redes aéreas por ejemplo según hemos visto en el plano se está utilizando este tipo de que este tipo de conductores no 3 por 3 por 35 más 2 por 16 esta de acá se está utilizando ese tipo de conductores en el caso de la red subterránea por tanto se está utilizando o se ha utilizado en el diseño conductor tipo n calle 3 por 35 entonces vamos a seleccionar aquí vamos a filtrar subterráneos aislados y vamos a seleccionar el tipo n calle 3 por 30 ahí está tal cual ok con configuración triangular le doy en aceptar y ya tengo los conductores utilizados para la baja tensión lo mismo aplicó para la media tensión para la media tensión solamente se está utilizando el tipo triple hace de 35 de 35 milímetros cuadrados que después un conductor de aleación de aluminio ahí está esta es la etiqueta para para la red de media tensión muy bien entonces le doy en aceptar aplicar y ya hemos cargado la información básica con la cual se tiene pues realizado este diseño adicional a eso ahora lo que tenemos que hacer es pues configurar cómo está realizado el diseño en baja tensión claro este mario se va a compartir la clase en la página web del pro de la empresa y también se va a compartir a los correos ok entonces el siguiente punto es configurar cómo está realizado el diseño en baja tensión ok entonces para el diseño en baja tensión lo que tendríamos que configurar aquí son las demandas porque estas acometidas que ustedes aprecian aquí las acometidas que aprecian aquí es pues asociado a una demanda eléctrica a una demanda eléctrica pues de las cargas de los domicilios o de cualquier carga denominada tipo especial no entonces esa información debemos también tener previamente esa información y cargarlas acá no o sea definir mis calificaciones eléctricas o de mano por defecto lo voy a dejar con los valores tal cual está recuerden estos valores son editables yo lo puedo editar acá mil yo puedo poner aquí mil 500 etcétera son todos editables y se puede añadir muchos más entonces yo defino las calificaciones eléctricas defino cómo está realizado la distribución de cargas para el alumbrado público no en el caso de perú es de en circuito independiente ok el modelo de cálculos eléctricos a partir de la media tensión o sea va a considerar la caída de tensión que existe en la media tensión y lo va a reflejar en la baja tensión y el modelo de cálculo desbalanceado básicamente vamos a configurar esa información y el siguiente punto es configurar los datos por omisión porque en base a esto es lo que vamos a hacer el reconocimiento de la red existente ok debemos tener toda la información necesaria con la cual se ha hecho el diseño de la red existente no incluso acá se tienen un área por lo tanto se tiene que tener la información de qué tipo de luminarias se ha utilizado cuál es la potencia de la luminaria que se ha utilizado entonces me ubico aquí en datos por omisión y lo que voy a seleccionar básicamente son por ejemplo el tipo de estructura por defecto en baja tensión tipo de unos que son estructuras de alineamiento para los circuitos como he seleccionado un tipo de conductor no nada más y es con la cual se ha hecho el diseño lo voy a dejar tal cual el tipo de demanda con la cual se va a hacer el reconocimiento de acometidas lo voy a dejar en tipo a con 904 de potencia ok el tipo de luminaria por ejemplo voy a simular por ejemplo con una luminaria de 250 recuerden que este tipo de luminaria tiene que estar acorde a lo que se ha utilizado en el proyecto ok para el transformador para el transformador estoy utilizando un transformador de 40 no es la información según la red existente la subestación es una subestación trifásica viposte ahí está vamos a ver aquí es una subestación trifásica viposte ahí está y en este caso vamos a colocar de la estructura o el soporte más de mayor carga de trabajo una estructura de 13 300 ahí está la configuración de cargas para el servicio domiciliario monofásico si existen cargas especiales son es trifásica y para el alumbrado público lo dejamos tal cual en el caso de la red subterránea porque tenemos aquí en el diseño una parte que está hecho con red subterránea incluso aquí se tiene buzones no o cajas de devolución o cajas de paso entonces vamos a definir para la red subterránea básicamente el tipo de conductor que vamos a utilizar el tipo de conductor que vamos a utilizar entonces continuó en datos por omisión red subterránea y lo que le voy a seleccionar aquí es conductor subterráneo en los circuitos el tipo en el calle que es lo que lo que se ha seleccionado según el diseño que toda la información restante la dejamos por defecto porque eso viene reflejado incluso de la red aérea para la subestación para el transformador bien le doy a aplicar listo ya hemos configurado la información del diseño en baja tensión hacemos lo mismo para el diseño en media tensión de configuración en media tensión como la red o la línea parte de una tensión nominal en el primario 33 kilovoltos 22 9 la dejamos tal cual y toda esta configuración se mantiene no porque los límites los límites de caída de tensión obedecen a normativas no en el caso de perú por ejemplo en la baja tensión nosotros nos permiten un límite de caída de tensión del 5% a redes urbanas porque en la media tensión si no más recuerdo son 3% de caída de tensión para redes urbanas ok esos límites si se mantendrían no y en base a eso vamos a hacer la verificación de cuál es el estado de esa red si está operando correctamente los límites de caída de tensión ok entonces eso se mantiene lo demás por ejemplo los datos por omisión datos por omisión de la red en media tensión aquí nos dicen a ver la red de media tensión cómo es bueno según el diseño aquí me dice que es monofásico no bueno es monofásico o sea está viendo un cable monofásico de tipo triple hace 35 no entonces vamos a seleccionarle así tal cual monofásico una fase el tipo de conductor triple hace 35 no y la geometría por defecto lo voy a dejar en esta estructura que es una estructura de alineamiento ya después vamos a hacer reconocer a los demás estructuras entonces la configuración del transformador se mantiene igual que en la baja tensión le doy en aplicar y una vez que se ha hecho la configuración acorde al diseño de los datos del proyecto diseño en baja tensión diseño en media tensión ahora sí vamos al punto de la cual trata el presente webcast lo que es redes existentes nos vamos a ubicar aquí donde dice a redes ok y qué es lo que vamos a cargar previamente vamos a utilizar esta opción de izquierda a derecha vamos a ir reconociendo cada uno de los elementos de la red existente en este caso utilizo la información o el punto donde dice cargar redes existentes en formato de xd ok le doy clic aquí y cuál voy a cargar voy a cargar aquí el archivo donde se encuentra solamente los circuitos los circuitos en baja y media tensión con la información tienes ahora si yo le doy directamente en cargar me va a salir un mensaje este mensaje obedece aquí yo tengo actualmente abierto el archivo en el programa autocad entonces yo previamente tengo que cerrarlo y ahora sí le doy identificar redes existentes le voy a cargar el archivo de xf en baja y media tensión y le doy abre entonces ustedes pueden apreciar que dentro del plano catastral que yo tenía como base se ha dibujado no o sea plasmado la red existente tal cual con toda la información que yo tenía con las acometidas la ubicación de los soportes ubicación de los en este caso de las puestas a tierra el punto de alimentación el tipo de conductor etcétera todos esos elementos se han cargado como red existente entonces ahora lo que yo voy a hacer es hacer el reconocimiento de toda esta red mediante estas opciones cual voy a utilizar primero entonces voy a identificar cuál cuál es es el punto de alimentación o el punto el punto de diseño que el punto de diseño o el punto de alimentación entonces aquí me dice que el punto de alimentación es acá el punto de diseño es aquí según el diseño entonces le doy clic en punto de diseño y ustedes van a encontrar los van a poder apreciar que se va a identificar un punto parpadeante en el centro de la circunferencia si yo le doy clic ahí listo ya se identificó ese punto de alimentación ahora lo que vamos a hacer es reconocer no ahora sí ya puedo abrir el archivo en auto una vez que ya lo descargado ya lo puedo abrir entonces voy a hacer reconocer en primer lugar toda la red y que yo tengo en media tensión a ver voy a ocultar aquí la baja tensión ahí está circuitos en baja tensión ahí está los circuitos en media tensión son todos los que están de color naranja todo el circuito el trazo que ustedes ven aquí es de color de color naranja y eso obedece a la media tengo básicamente para alimentar a cada uno de los transformadores ok entonces lo que yo voy a hacer es a reconocer hacer el recorrido de estas redes no hasta la alimentación del transformador entonces voy a utilizar aquí la opción identificar tramos en media tensión existente si yo le doy clic ahí voy a partir del punto de alimentación del punto de diseño y similar a lo que ya quizás hayan visto con el uso del programa cuando se ha hecho el trazado de circuito vamos a ir recorriendo no cada uno de las redes en media tensión ahora como yo identifico que poste es de media tensión ustedes pueden apreciar dentro del poste no o al costado del poste está la nomenclatura no del tipo de estructura que se está utilizando no el tipo de estructura y el tipo de soporte por además la circunferencia que está graficada es digamos tiene un mayor radio un mayor diámetro en comparación con una estructura en baja tensión no entonces de esa manera es más sencilla más fácil de identificar cuál es una estructura en media tensión entonces continúo por aquí donde más tengo una estructura por ejemplo aquí tengo otra estructura en media tensión aquí tengo otra estructura en media tensión continúa aquí aquí me voy hasta acá y directamente me uno al transformador ahí está todavía yo no he reconocido al transformador solamente he hecho el recorrido de la red en media tensión correcto lo mismo para este transformador no para este transformador yo aprecio que desde este circuito perdón desde este poste se está haciendo una derivación no entonces aquí le doy nuevamente identificar tramos en media tensión existente y continuo no me voy por acá y finalizo en el transformador ahí está entonces ya hice el reconocimiento de la red de media tensión existente no básicamente hasta el punto de alimentación son los transformadores ahora lo que voy a hacer es identificar a los transformadores existentes ok para ello voy a utilizar esta opción donde dice identificar trabajos existentes y listo le doy identificar trabajos existentes y me ubico en en esa estructura final ok a ver clic derecho perdón vamos a darle identificar tramos en media tensión me sale a ver tengo que irme a la baja entonces a la baja tensión identificar trabajo existente y ahí está no se identificó el transformador existente a ver nuevamente identificar trabajo existente le damos aquí ahí está identificar transformador existente y lo que voy a hacer es por ejemplo a este transformador le voy a editar sus accesorios por ejemplo este es una va a tener una subestación trifásica no nos está vamos a hacer un control etcétera a ver vamos a la media tensión primero vamos a verificar aquí cuál es la configuración si está correcta solicitación trifásica ok nos vamos a la media tensión vamos a darle a redes existentes identificar trabajo existente ok y le doy ahí nodo no compatibles a ver un segundito identificar trabajo existente ahí está trabajo existente ya lo identificó aquí el transformador en baja tensión aquí también perdón el transformador de distribución aquí también le hago reconocer el transformador ahí está y listo ya tengo reconocido a los dos transformadores que estoy utilizando un proyecto ahora una vez que hice reconocer los transformadores ahora voy a identificar los tramos en baja tensión existente entonces utilizo esta opción y voy a partir del transformador y voy haciendo el diseño perdón aquí hay que garantizar aquí estamos en modo de diseño red subterránea hay que cambiarlo a red aérea y vamos a ir cambiando ahí está de esta manera continuamos en cada post ahora como yo sé cuál es la red de baja tensión de la misma manera nosotros aquí podemos ocultar las redes en media tensión y solamente vamos a activar las redes en baja tensión entonces las redes en baja tensión pues son todas las que van saliendo nos salen de el poste y van pues paralelo no hacen una especie de salida del poste no salen del poste y se van conectando entre post y post en algunos tramos se tiene redes compartidas con la red de media tensión compartido entonces aquí por ejemplo no esta es una estructura de media tensión pero dentro de esa estructura también se tiene instalado en la parte de la baja tensión por lo tanto no es una estructura de tipo compartida ok entonces vamos a hacer reconocer los tramos en baja tensión existentes de esta manera no ubicándonos en cada punto y hasta acá hasta ahí porque aquí ya no continúa no aquí ya no está ese circuito que sale de la estructura y continúa en baja tensión por lo tanto ese circuito finaliza solamente ahí listo continuamos con la identificación de los tramos en baja tensión por ejemplo este continúa por acá de esta manera se va hasta aquí continúa aquí continúa hasta acá y por aquí continúa ahí está está saliendo esos circuitos también por aquí y finalizará correcto listo finaliza ahí vamos a continuar cual más continua por ejemplo de este poste de este poste de aquí está saliendo una derivación que hay una derivación y está continuando por esta estructura entonces le doy identificar tramos inmediato en baja tensión ahí está continuo por aquí continúa por aquí y continúa por aquí después está continuando por aquí ahí está me voy para acá finalizó de esta manera hasta acá listo link derecho cerrar a partir de esta estructura no continúa una derivación continuó a derivación de esta manera hasta acá y se extiende hasta aquí hay un nodo no aquí no hay una estructura que hay un nodo entonces vamos a irnos directamente hasta esta estructura hasta acá y finalizamos de esta manera en esta esquina no finalizó este tipo de red ahora aquí yo visualizo un nodo no porque aquí no se visualiza una estructura sino se visualiza un nodo de conexión aéreo entonces lo que voy a hacer es utilizar esta opción agregar no listo entonces en este nodo ahora sí utilizo nuevamente identificar tramos en baja tensión y continuó no continuó con el recorrido de circuitos en baja tensión listo clic derecho cerrar ok la parte aérea para este transformador por ejemplo ya la terminé no la parte aérea ya la terminé para esto ahora para este otro transformador voy a hacer lo mismo no identificar tramos en baja tensión y a partir del transformador voy a hacer mi distribución de circuitos por ejemplo esta se va hasta acá se va hasta aquí continúa por acá ahí está ok lo estoy haciendo un poco rápido para que ustedes puedan visualizar lo que se trata de realizar lo que se trata de realizar es en la identificación de las redes existentes utilizando el programa listo finaliza ahí no según la gráfica de la red existente finaliza donde más aquí tengo otro circuito identificar tramos en baja tensión me voy por aquí continuó para acá y listo no yo puedo guiarme fácilmente yo me guío fácilmente cuál es la red en baja tensión por estos gráficos que están sobresaliendo de la estructura y se van conectando eso me indica que allí hay un tramo en baja tensión aquí se está haciendo una derivación hasta ese punto continúa por acá de esta manera y finaliza acá listo continuó a partir de esta estructura no porque a partir de esta estructura aquí se tiene incluso el cable y mira aquí los está utilizando otro tipo de cable no eso podemos cargarlo más adelante al programa no cargar este cable 3 por 50 entonces no por acá con el trazo de los circuitos en baja tensión va hasta aquí y finaliza acá listo cuál me está faltando en la parte inferior la parte inferior está tomando una derivación desde este punto entonces continuó por aquí continuó de esta manera aquí se va por acá ahí está y está finalizando en esta estructura ahí está y a partir de esta estructura en baja tensión nuevamente continúa por acá continúa por aquí y finaliza no en esta otra esquina ahí está entonces correspondiente a la red aérea por ejemplo a la red aérea aunque aquí hay cierto tramo también en red aérea vamos a hacerlo reconocer aquí no a partir de aquí está saliendo un nodo no de conexión entonces ahí yo tengo que agregarle nuevamente un nodo ahí está ese nodo y realizamos la conexión en baja tensión hasta este estructura y listo con eso ya terminé la parte aérea ya terminé de reconocer en el caso de cada uno de los transformadores ahora lo que vamos a hacer es reconocer estos tramos subterráneos porque si nosotros apreciamos en el archivo vamos a activar bueno ya está activado la baja tensión aquí saliendo de este transformador por ejemplo aquí se tiene un buzón se tiene un buzón subterráneo y se tiene pues la distribución de circuitos con cable de tipo aislado en el calle 3x35 entonces lo que vamos a hacer es reconocer ahora la parte subterránea ok como la parte subterránea también es en baja tensión entonces lo que yo voy a darle aquí es identificar tramos en baja tensión pero cuál va a ser la diferencia donde dice modo de diseño yo tengo que seleccionar red subterránea doble clic le doy ahí y automáticamente se va a cambiar a red subterránea entonces ahora sí identificar tramos en baja tensión existentes y parto del transformador parto del transformador me ubico en esta de acá y me voy a ir directamente hasta esta estructura porque normalmente perdón hasta este nodo porque normalmente aquí las conexiones que se realizan en red subterránea son pues directas directamente del cable subterráneo se va haciendo las conexiones y entramos donde hay cambio de dirección o fines de línea se va colocando los los buzones no las cajas de paso por ejemplo aquí no aquí me indica que acá hay un buzón ok por el momento estoy haciendo reconocer solo la red subterránea no continúo de aquí continuo identificar tramos en baja tensión existentes me voy a ir en este caso a ver cómo está me voy hasta aquí continuo después hasta el final aquí ok ahora a partir de aquí mira bien aquí hay nodos aquí hay nodos de conexión donde se está haciendo la derivación para el resto de circuitos entonces aquí lo que voy a agregarle es un nodo agregar nodo nodo de conexión ahí está y le voy a dar identificar tramo existente parto del nodo y nuevamente me voy hasta el final del circuito listo aquí también de la misma manera le doy en agregar nodo le vamos a dar identificar tramos en baja tensión existente y me voy hasta el final del nodo listo cuál me está faltando por ejemplo aquí identificar previamente aquí un nodo este es un nodo aquí también tengo un nodo listo identificar tramos en baja tensión existentes y este finaliza solamente acá no finaliza ahí clic derecho cerrar de aquí está finalizando aquí mira aquí hay un buzón aquí hay un buzón y finaliza acá listo cuál me está faltando acá acá me está faltando allá pero esto obedece a una red aérea ya no es parte subterránea sino es parte aérea entonces aquí como modo de diseño ok como modo de diseño vamos a colocarle red aérea continuamos por acá ok y por acá listo a ver nos están haciendo una pregunta al verde buenas noches cuántos metros se colocan los buzones para tramos rana normalmente los sub buzones se van a colocar en aquellos puntos donde nosotros requeramos cambio de dirección por ejemplo acá no en este tramo de aquí que yo hice aquí por ejemplo yo debería colocarle un buzón en los fines de línea y si hablamos de tramos rectos normalmente los buzones se van colocando cada 300 400 500 metros no dependiendo también de digamos la capacidad de mantenimiento que se requiere para esa línea no entonces los buzones normalmente se hacen pues para poder hacer mantenimiento de la red subterránea entonces en baja tensión normalmente se puede ir colocando cada 300 o cada 500 metros por ejemplo un buzón no para efectos de mantenimiento aquí lo que yo estoy haciendo es reconocer en qué puntos hay buzones no porque yo no le voy a colocar más buzones ni menos buzones sino lo que yo voy a hacer es colocar de acuerdo a lo que se ha hecho el diseño no porque aquí en el diseño de la red subterránea se tiene colocado buzones solamente en la parte final en las colas bueno aquí también donde hay una derivación por ejemplo donde está saliendo derivación también se está colocando buzones entonces yo solamente le voy a colocar buzones en los sitios donde se ha colocado no porque lo que estamos haciendo es el reconocimiento de una red existente ok listo por el momento solo hice el reconocimiento del trazo de ruta de la red subterránea ok me está faltando del otro transformador parte de aquí nuevamente vamos a darle identificar tramos en baja tensión existentes modo de diseño red subterránea partimos aquí el transformador nos ubicamos en este nodo y nos vamos hasta este buzón y en este buzón correcto después continúa por ejemplo por acá continúa por acá ahora aquí es este es un parque no este es un parque y aquí lo que se está haciendo solamente colocar puntos de iluminación aquí no se está alimentando cargas domiciliares entonces aquí solamente se ha colocado esta esta red para alimentar los puntos de iluminación de este parque no incluso aquí hay un nodo hay un nodo de conexión para conectar un punto de iluminación aquí que es como que la parte central del parque no donde se está iluminando con en este caso con cuatro luminarias no hay cuatro direcciones entonces le voy a agregar aquí un nodo o menos me acerco donde está el nodo ahí está acá y le vamos a dar nuevamente identificar tramo y me voy hasta ese punto listo hasta ahí está la red subterránea a partir de este buzón por ejemplo se está haciendo derivaciones no se está haciendo derivación por ejemplo hasta la parte derecha ahora aquí hay otro buzón ahí está me voy hasta ahí y después me voy hasta este otro extremo ok después a partir de ese buzón también al lado izquierdo nos estamos extendiendo hasta este buzón ok después aquí se está agregando un nodo aquí hay un nodo de conexión para alimentar estas cargas de este lado entonces también le agrego aquí un nodo menos me acerco ahí está el nodo le doy identificar tramos en baja tensión subterránea ahí está cuál me está faltando por ejemplo aquí no aquí se está haciendo bueno del buzón está partiendo una derivación propia no continuamos por acá hasta el final de circuito y finalmente aquí también hay otro nodo de conexión o nodo de derivación perdón agregar no agregamos el nodo e identificamos el último tramo listo ahora sí ya tengo completo la red en baja tensión existente y la red en media tensión existente ¿qué me estaría faltando? bueno básicamente me estaría haciendo falta detalles ¿qué detalles? por ejemplo ¿no? en la parte subterránea en estos nodos ¿no? según el diseño aquí existe un buzón entonces si yo le doy doble clic sobre ese punto me va a salir esta ventana emergente esta ventana emergente entonces donde dice subterráneo tipo de conexión aquí yo le voy a colocar perdón donde dice buzón caja de paso yo le voy a colocar aquí buzón le voy a decir existente ahí está un buzón existente ¿ok? aquí también ¿no? este es un buzón una caja de paso existente ahí está tal cual entonces ese reconocimiento yo debo hacerlo en todos los puntos donde se está considerando pues un buzón ¿no? un buzón existente según el diseño ¿ok? según el diseño vamos a dejarlo ahí ¿ok? ya lo demás es similar hacerlo reconocer cada uno de los buzones ¿no? donde se está colocando ¿correcto? muy bien ahora una vez que hemos hecho el reconocimiento por ejemplo de las redes en baja y media tensión ¿qué nos estaría haciendo falta? bueno nos estaría haciendo falta reconocer cada una de estas apuntadas ¿no? la conexión directa desde los postes ahora tenemos una forma de hacerlo ¿no? tenemos la primera opción de identificar acometidas si utilizamos esa opción no se olviden aquí red subterránea identificar acometidas y lo que vamos a hacer después de cada poste es dibujando esas acometidas ¿no? ahí está hacerlo de esta manera entonces de este poste están saliendo 5 acometidas ¿no? para alimentar estas 5 cargas de este poste están saliendo solamente 3 acometidas ahí está ese procedimiento tenemos que hacerlo para todo para todo el circuito ¿ok? para todo el circuito para todo el proyecto ¿ok? vamos a hacer aquí de algunos por efectos de tiempo tal vez no nos va a alcanzar continuar con todo o en todo caso una vez que ya tenemos una vez que ya tenemos todo el reconocimiento de la red yo voy a utilizar por ejemplo la opción de distribuir acometidas de manera automática ¿no? como ya está el reconocimiento de la ubicación de la ubicación de la ubicación de la ubicación de los circuitos etcétera entonces ahora sí yo puedo hacer utilizar esta opción de distribuir automática y en algunos casos donde no coincida con la distribución de acometidas eliminarlas manualmente entonces utilizo esta opción distribuir automática ahí está tal cual entonces entonces en la mayoría se ha distribuido tal cual están las apometidas ¿no? salvo aquí ¿no? aquí esta de acá no corresponde por ejemplo estas de aquí no corresponde bueno según el diseño estos dos puntos no están alimentados no están alimentados entonces lo que yo procedo aquí es eliminar ahí está tal cual aquí y por ejemplo desde este poste se ha alimentado a estas estas cargas ¿no? pero estas cargas no están alimentadas por este poste si no están siendo alimentadas desde la parte subterránea entonces aquí simplemente los elimino esto también voy a eliminar elimino estas conexiones porque son conexiones que se han hecho aéreas ¿no? desde desde la red aérea pero estas cargas de aquí todas están siendo alimentadas mediante la parte subterránea la red subterránea ¿ok? aquí sí lo dejo tal cual aquí también voy a eliminar por ejemplo esto donde más tengo por ejemplo aquí estas conexiones que no van este tipo de conexión tampoco va perdón elimine ahí el tramo del tramo subterráneo esa tampoco va donde más no va a ver por ejemplo aquí estas de aquí también están siendo alimentados subterráneos entonces tengo que eliminar estas acometidas ahí está tal cual listo ya tengo así ahora sí distribuido las acometidas aéreas ¿no? ahora me falta la distribución de acometidas subterráneas ahora como les decía puedo hacerlo de manera manual ¿no? utilizando la opción identificar acometidas en baja tensión por ejemplo ¿no? aquí 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 hay un nodo ¿no? o sea aquí hay un nodo de conexión y yo tendría que hacer previamente tendría que dibujar el nodo utilizaría agregar nodo y después utilizar la opción identificar acometida de esta manera y listo pero ustedes pueden apreciar que en la parte subterránea hay muchas conexiones que se han hecho directamente ¿no? entonces para ahorrarnos tiempo ¿no? y hacerlo de manera rápida le estoy dando control Z para borrar las acciones que yo he realizado lo que voy a utilizar es nuevamente en la opción de diseño en baja tensión distribuir acometidas subterráneas entonces yo le doy distribuir acometidas subterráneas y me ubico por ejemplo en este circuito ¿no? le doy clic aquí y automáticamente se ha hecho la distribución se ha dibujado el nodo y se ha distribuido cada una de las acometidas subterráneas ahí está tal cual el mismo procedimiento le doy acá distribuir acometidas subterráneas y listo ¿ok? vamos a utilizar entonces esa misma opción distribuir acometidas aquí distribuir acometidas por acá distribuir acometidas por aquí aquí también ¿ok? ah no aquí ya se distribuyó ahora aquí hay una acometida por demás que se ha distribuido le doy aquí cerrar distribuir acometidas nuevamente o en todo caso como aquí no se ha hecho la conexión de manera automática le agrego un nodo y le digo identificar acometidas ahí está listo se identificó la acometida ¿dónde más me está faltando? por acá utilizamos la opción diseño en baja tensión acometidas subterráneas ahí está ¿cuál más me está faltando? por acá ¿no? distribuir acometidas subterráneas de esta manera F2 utilizamos la opción F2 del programa para llamar la última acción ahí está distribución de acometidas distribución de acometidas ¿dónde más nos está faltando? listo creo que con eso ya completamos ¿ok? ¿qué nos estaría faltando? bueno aquí por ejemplo hay un tramo aéreo ¿no? que se está utilizando solamente para iluminación ¿no? entonces le voy a dar aquí identificar tramos en baja tensión previamente modo de diseño voy a seleccionar rueda aérea y me voy por aquí y aquí por ejemplo ¿qué se está añadiendo? ¿qué elementos podemos visualizar aquí? estos son luminarias ¿no? o sea en el diseño lo que se ha hecho aquí es colocar luminarias solamente para ese punto ¿no? entonces lo que voy a hacer ahora es utilizar la última opción que me menciona aquí identificar luminarias en baja tensión le doy clic aquí y voy dibujando las luminarias ahí está donde se tiene instalado ¿no? en donde se tiene instalado simplemente yo me fijo en el diseño identificar luminarias y voy haciendo el dibujo ahí está identificar luminarias por aquí y listo ¿ok? ese procedimiento se tiene que hacer pues en todo ¿no? o sea en todo poste donde se tenga instalado las luminarias ¿ok? para efectos prácticos vamos a dejarlo ahí ¿qué más tenemos por aquí? a ver ya hemos hecho reconocer la red existente incluso a ver no olvidemos siempre darle aquí en la opción recalcular para que se recalcule ¿ok? los resultados y podemos verificar por ejemplo ¿no? los porcentajes de caída de tensión voy a ocultar nombres para poder visualizar mejor por ejemplo el nombre de conductores voy a ocultarlo ahí está y me fijo el porcentaje de caída de tensión en cola ¿no? aquí por ejemplo me dice 1.39% no tengo problemas aquí también tengo 1.19 ¿no? ahora aquí en este parque yo tengo puntos de luminarias ¿no? entonces ahora esta parte es subterránea ¿no? esta red de aquí es subterránea entonces yo le tengo que aquí añadir una luminaria y aquí se tendría que colocar un poste ¿no? un poste solamente para la digamos para la instalación de la luminaria pero la alimentación pues la alimentación va a ser subterránea entonces me voy a redes existentes identificar luminaria lo ubico por aquí me ubico en la luminaria y ahí está ahora si yo le doy aquí doble clic aquí bueno aquí me sale opción de buzón ¿no? eso es porque previamente aquí se tenía un nodo pero aquí nosotros podemos apreciar que solamente la conexión que se está haciendo aquí es de la luminaria por lo tanto aquí solamente existe un poste ¿ok? entonces el programa me va a hacer el cálculo solamente considerando en este caso la luminaria que existe en ese punto aquí también ¿no? existe luminaria en las cuatro direcciones ¿no? por aquí ahí está en las cuatro direcciones listo listo entonces una vez que hemos hecho el reconocimiento de las redes lo que nos tocaría es verificar el tipo de conductor ¿no? el tipo de conductor que se está utilizando aquí por ejemplo es tipo n cayeno según el diseño a ver si yo activo nombre de conductor le doy así voy a reducir el tamaño vamos a reducir el tamaño en las letras ¿ok? utilizando esta opción de escalas de los tamaños de letras nombre de conductores le voy a dar uno a todo le voy a dar una toda la información que le está mostrando vamos a darle un valor de tamaño de una unidad ahí está aceptado ahora sí aquí coincide ¿correcto? es el tipo de conductor que se está utilizando no tenemos problemas aquí también no tenemos problemas pero teníamos un tramo donde se está utilizando conductor tres por cincuenta aquí ¿no? aquí aquí nosotros hemos hecho el reconocimiento con un cable tres por treinta y cinco pero el cable que se está utilizando el diseño es tres por cincuenta por lo tanto lo que voy a hacer aquí es previamente en datos del proyecto voy a cargar ese tipo de conductor porque no lo he cargado ¿no? agregar nuevo seleccionamos aquí cables tipo preensambulado y le vamos a dar tres por cincuenta no es tres por cincuenta más dos por dieciséis a ver tres por cincuenta más dos por dieciséis es esto a agregar y aplicar listo entonces en este circuito no está partiendo de este transformador se está utilizando este cable no tipo tres por cincuenta entonces le doy doble clic aquí conductor cambiar conductor a todo el circuito le voy a indicar que me coloque un cable tres por cincuenta ahora sí ver el cable ahora sí coincide según el diseño ok entonces eso debemos garantizar y debemos verificar ahora mira en este pequeño tramo de derivación en este tramo de derivación se está utilizando un cable tres por treinta y cinco ¿no? pero nosotros le hemos cambiado todo el circuito entonces lo que yo le voy a decir al programa es que a partir de este circuito ok que me cambies el luto el conductor hacia adelante de aquí hacia adelante y cámbiame a tres por treinta y cinco ahí está ahora sí 3 por treinta y cinco para estas derivaciones y 3 por 50 para el circuito principal o para el circuito troncal correcto entonces una vez que se hace todo ese reconocimiento con la distribución de acometidas distribución de luminarias etcétera nos toca verificar pues cuánto es el porcentaje de caída de tensión el programa me va a mostrar me va a mostrar en color verde cuando nos cuando se está cumpliendo con el límite que le hemos definido no ser menor 5 por ciento ok y nos va a mostrar de color rojo cuando no se está cumpliendo eso ahora incluso aquí yo para identificar cada uno de los circuitos de los de cada uno de los transformadores lo que puedo hacer es utilizar esta opción yo me ubico en el transformador y le voy a decir aquí que me cambie de color a los circuitos para poder diferenciar ahí está parece el transformador que me muestre de ese color por ejemplo esto es más que todo diseño que no tiene que ver con cálculos ni nada más que todo para poder identificar a los circuitos a ver le doy en avanzada en azul aceptar y aceptar ahí está para poder identificar entonces yo puedo saber que para este transformador son estos circuitos porque me está alimentando todas estas cargas me está alimentando este campo y este otro transformador me está alimentando todas esas y yo verifico que ningún tramo se pinta de color rojo no le doy en actualizar un tramo se pinta de color rojo por lo tanto no tengo problemas de caída ahora lo que vamos a hacer ahora es la ampliación no actualmente tenemos este circuito pero todavía no tenemos la ampliación de la utilización no porque yo tengo un archivo aquí justamente lo que se va a hacer no sé sé lo que se piensa realizar es pues alimentar estos nuevos lotes estos nuevos lotes que tienen que estar dibujados de manera similar la autocad y lo que vamos a hacer es pues alimentar esos dos previamente lo que vamos a hacer es actualizar el catástrofe no porque el catástrofe que hemos utilizado es el catástrofe base el catástrofe inicial que ha sido que se ha utilizado para el diseño entonces para eso vamos a utilizar aquí el menú mapas de notificación ok mapas de notificación a ver me consultan freddy para diferenciar lo que es media tensión y baja tensión se puede pintar con colores diferentes a ver mira aquí el programa actualmente te identifica por capas ahorita yo estoy en la capa de baja tensión todos están pintados de ese color si yo me voy a la media tensión actualmente el conductor que me muestra en la media tensión es de color naranja no ahora si yo quiero cambiar al circuito si es posible a ver para ello nos vamos en esta opción a ver trate que esté acá ahí está en este icono de aquí no aquí nos va a salir una paleta de colores vamos a ubicar ahí está rutas de circuitos en media tensión actualmente está en color naranja no actualmente está en color naranja si yo le doy doble clic ahí voy a cambiarle por ejemplo a color fucsia vamos a ver a color fucsia aplicar ahí está se puede utilizar esa opción para cambiar el color del circuito en este caso tengo el circuito baja en media tensión y los circuitos en baja tensión y si yo quiero visualizar todos los circuitos o sea que me muestre la baja y la media acá le voy a mostrar mostrar todo ahí está y se muestra no la media tensión de color fucsia y la baja tensión bueno de los colores que le he seleccionado se podría utilizar esa opción este estimado freve ok entonces continuemos le voy a mostrar aquí mostrar el background para cada fina listo entonces vamos a continuar aquí con la ampliación ok lo que voy a hacer en primer lugar es actualizar el catástrofe porque el catástrofe se está utilizando aquí es el que se ha utilizado inicialmente o sea el catástrofe base entonces me voy a mapas de lotización y aquí le voy a indicar actualizar catástrofe actualizar catástrofe y ubico el archivo donde está justamente esa ese catástrofe actualizado entonces ampliación de la utilización abre me dice no se reemplazará el catástrofe actual por el nuevo está seguro le digo que sí y ahora sirve apreciamos no que se ha actualizado el catástrofe que teníamos inicialmente no y ya se le han añadido estos demás lotes ahora entonces lo que yo voy a hacer es alimentar estos lotes ahora yo puedo colocarle un nuevo transformador y ir alimentando con un nuevo simplemente por acá pero yo puedo ir ampliando la red a partir de estos circuitos que existen de acá no o sea yo puedo de aquí hacer una derivación de esta estructura y continuar alimentando no y verificar y verificar si mediante esa ampliación se está cumpliendo no con los límites de caída y tensión entonces vamos a hacer eso pero en primer lugar aquí nosotros podemos ver que estos lotes no están enumerados no están enumerados y uno de los requerimientos para que puedas cargar correctamente un catástrofe de programa y puedas hacer una distribución de convertidas de manera automática es que cada uno de los lotes estén enumerados como él como en el dibujo no sea enumerado lo podemos enumerar directamente en el programa y vamos a utilizar en esta opción la opción agregar numeración de cargas le doy iniciar en uno como carga doméstica y le doy en iniciar entonces lo que yo voy a hacer es simplemente colocar en cada lote ahí están los puntos de carga donde se va a hacer la conexión de las acometidas y vamos a hacerlo de manera un poco rápida para identificar estos lotes que van a ser alimentados ahí está por aquí más o menos ok previamente es por ello que muchas veces cuando les muestro un archivo de dibujo en autocad les recomiendo que esté enumerado o sea que los lotes estén enumerados para que no estén haciendo este este trabajo adicional pero bueno si es que no lo hacen directamente dentro del programa se puede realizar así que no hay problema no vamos a ir numerando así de manera rápida ahí está ya tengo enumerado me está faltando estos lotes de aquí por ejemplo vamos a hacerlo de manera rápida y esta enumeración que estoy haciendo es importante porque al momento de distribuir las acometidas de manera automática el programa reconoce estos puntos o sea estos puntos los reconoce como puntos de conexión de acometida entonces cuando existe una red un circuito que está pasando pues cercano a esos lotes lo va a realizar la conexión de manera automática y está ahí estamos terminando continuamos por acá vamos a ver y ya está a ver y listo clic derecho cerrar a ver víctor nos pregunta no que radio de acción tienen los transformadores ahora eso se tendría que verificarnos y tendría que realizar un previamente un cálculo de cuál es el radio de acción de los transformadores o otra forma de verificar el digamos la capacidad de alimentación de un transformador es utilizando aquí la herramienta perdón la opción cálculos y reportes y estado de los transformadores ok si nosotros aquí verificamos en estado de los transformadores mira aquí nosotros podemos apreciar que el transformador que se está utilizando desde 40 pero el estado de carga o mejor dicho la potencia entregada es de 95 entonces aquí está recontra sobre carga a uno entonces aquí el mandador que se debería haber utilizado no es un transformador de mayor capacidad entonces estos son de 40 voy a añadir transformadores de mayor potencia entonces ahora vamos a darle transformadores de mayor potencia agregar transformador nuevo transformador por ejemplo el de 160 y el de 100 vamos a utilizar aplicar verificamos nosotros en el diseño que por caída de no hay ningún problema no me muestra tramos de color rojo no tengo problemas de caída de tensión pero lo que sí tengo problemas es en cuanto a la cargabilidad del transformador cuando yo me ubico aquí en estado de transformador ubico que el transformador cada uno está entregando aproximadamente más de 90 kilovolamper de potencia no entonces verificando el estado de cargabilidad se encuentra supercargado entonces lo que yo voy a hacer aquí es cambiar a estos transformadores ok cambiar estos transformadores y lo voy a cambiar con un transformador de mayor potencia por ejemplo le voy a poner el de 100 y vamos a ponerle un transformador de 100 aquí también vamos a colocarle un transformador de 100 ok y ahora si verificamos el estado de cargabilidad y ahora si no está sobrecargado pero ahora si yo hago la ampliación podría sobrecargarse este transformador vamos a verificar si se sobrecarga una vez transformado entonces aquí vamos a finalizar con la enumeración de cargas con la enumeración de cargas vamos a continuar por acá para hacer la ampliación de los circuitos ahí está de esta manera me falta por aquí ahí es entonces una vez que hagamos la distribución de estos puntos de conexión punto de conexión para acometidas ahora sí vamos a proceder a realizar pues la ampliación no esté la red existente entonces por ejemplo no yo puedo hacer la distribución a partir de esta estructura a partir de esta estructura y yo voy a hacer un un trazo de circuito no ya no voy a utilizar la opción de la red existente si no voy a hacer un trazo nuevo entonces el diseño en baja tensión me ubico aquí en la opción trazar ruta de circuito entonces me ubico por ejemplo de esta manera por acá hasta ahí y a partir de aquí voy a hacer una derivación o sea me voy por aquí me voy hasta el final por acá para atender esas cargas y a partir de aquí esta estructura la voy a mover un poco vamos a mover esa estructura ahí está para colocarla más o menos en esa esquina trazar circuitos y continúo hasta este otro extremo correcto ahí está que más donde más voy a distribuir ok a ver por ejemplo puedo hacer de aquí una derivación una derivación por acá ok voy a hacer una derivación por acá vamos a agregar previamente un nodo aquí un nodo por acá y vamos a hacer una derivación a partir de este punto por ejemplo hasta aquí ok ahí está de esa manera incluso aquí puedo agregar otro nodo para hacer una derivación hacia acá no puedo hacer dos nodos por acá y conectar para limitar todos estos tramos ahora vamos a hacerlo de manera rápida vamos a agregar nodos vamos a agregar nodos de conexión aéreo por aquí ok previamente antes de la ubicación de nodos lo que voy a hacer es distribuir estructuras intermedio ok porque a partir de esas estructuras también puedo hacer derivación entonces lo que voy a hacer aquí es la opción utilizar distribución automática le doy clic aquí y le voy a decir que cada 40 metros me vaya distribuyendo estructuras vamos a darle aquí control z control z ok aquí por el por el nodo por el nodo realizado no me está reconociendo la distribución de estructuras distribución de estructuras ahí está se distribuyó las estructuras intermedias ok alberto nos pregunta cuánta es la longitud de acometidas no ahora mira aquí en los datos del proyecto se han definido estos tres tipos de acometidas corta larga y extra larga normalmente cuando ya se tienen calles donde hay circulación de digamos de vehículos o vías de transporte de vehículos lo que se recomienda es que pase un circuito en baja tensión por ambos lados de la calle de tal manera que la conexión de las acometidas sea pues utilizando acometidas cortas acometidas cortas de hasta 15 metros e incluso acometidas largas a través de hasta 25 metros y no utilizar las extra largas que normalmente se utiliza para hacer cruces no cruces de kai entonces eso es lo que normalmente se recomienda en cuanto a la longitud de acometidas ok a partir de esta estructura voy a continuar trazando circuitos por ejemplo de esta manera y me voy hasta acá a partir aquí me falta distribuir la estructura vamos a distribuir los 40 metros ok aquí me ha caído en el medio de la pista eso lo puedo mover sin ningún problema por acá y hacer una derivación de esta manera ahí está aquí puedo colocar un nodo aéreo vamos a colocarle un nodo aéreo listo y hacer mi derivación y hacer mi derivación ahí está vamos a distribuir automático en estos puntos distribuir automático en estos puntos ahí está distribuir automático en aquí y distribución en automático acá listo me está faltando cual estos tramos de acá para efectos de la ampliación de tiempo vamos a trabajar con esos puntos vamos a completar con una distribución por acá lo que voy a hacer por aquí es distribuir estos tramos distribuir automático distribuir automático y le voy a decir aquí por ejemplo cada 30 metros ahí está ok vamos a mover esta estructura vamos a moverla de esta manera listo entonces una vez que hice la distribución de estructura la ampliación de los circuitos a partir de este de acá no lo que voy a hacer es distribuir acometidas voy a utilizar la opción distribuir acometidas automático ahí está se distribuyeron las acometidas en los rangos donde se han dibujado los circuitos no claro que está cometida de acá por ejemplo no aplica la voy eliminando vamos actualizando ok vamos actualizando a ver vamos actualizando por aquí y vamos a ver a ver qué es lo que ha pasado cuánto nos muestra el porcentaje de caída de tensión aquí ya nos muestra un porcentaje de caída de tensión del 8% qué ha pasado aquí a ver producto de esto de esta ampliación de circuitos ya se ha producido mira de caídas de tensión en varios tramos del proyecto correcto a ver qué opción tenemos aquí por ejemplo ampliar a partir de este punto tal vez no fue lo correcto no no fue lo correcto entonces estamos verificando que realizar la ampliación para estos circuitos de acá no y que posiblemente existan ampliaciones más adelante como aquí incluso no ampliar directamente de ese punto no nuestro conteniente no se podría cambiar el tipo de conductor pero tendríamos que cambiar en cambiar en toda la red existente o podríamos manejar tal vez el tapa del transformador no la regulación del transformador podríamos manejarla a ver si yo le actualmente está en una regulación de 0 si yo le cambio 2.5 a ver se cambió cierta parte pero todavía tengo problemas por aquí no a ver si yo le cambio a una regulación de más 5 ahí sí se actualiza no ahí sí se podría trabajar de esa manera con la regulación de los transformadores esa es una de las opciones ahora otra opción que se podría hacer es no ampliar directamente de esta red sino utilizar tal vez un nuevo transformador que me va a alimentar pues estas futuras cargas y tal vez parte de otras cargas más que se van a ampliar posteriormente se puede tener un catastro más actualizado futuras proyecciones y a partir de ahí se puede utilizar otro transformador lo que se haría en ese caso simplemente es colocar un nuevo transformador e ir alimentando todos estos para el ejemplo lo que yo he utilizado en esta ocasión es la regulación del transformador la regulación del tap del transformador ahora por caída de tensión a ver vamos a cambiar nuevamente el color para que todo esté uniformizado ahí está por caída de tensión por caída de tensión no tenemos problemas vamos a verificar si tenemos sobrecarga en los transformadores miren ver el transformador de donde estamos haciendo la ampliación de los circuitos no se encuentra sobrecargado no tiene un 40 por ciento de sobrecarga ok entonces si yo tengo un sobrecarga del transformador lo que puedo hacer aquí es cambiar el transformador no entonces si yo quiero utilizar si yo quiero utilizar este transformador y a partir de los circuitos de ampliar esta red ampliar la red para estas nuevas cargas necesariamente tendría que ver la posibilidad de cambiar ese transformador porque el de 100 cabea no me está alcanzando entonces lo que vamos a hacer es cambiar el transformador por ejemplo por el inmediato superior de 160 ok de 160 ok aquí tendríamos que verificar la regulación o la opción de utilizar otro transformador otro transformador para alimentar esta carga ok eso ya son cuestiones ya de diseño porque este sea un diseño proyectado es una red nuevo entonces ahora si verificamos el estado de los transformadores ahora si no están sobrecargados los dos le damos en aplicar entonces ahora si podemos verificar cuánto es el porcentaje de caída de tensión en colas que se va a tener en estas redes proyectadas no se está infringiendo los 5% del límite que se tiene previsto ok ahora una vez que terminamos entonces realizar toda esta proyección completar la distribución de los circuitos por estos tramos podemos verificar la tabla de caída de tensión ok y justo ahí nos está preguntando víctor no las pérdidas del transformador cuando sería las pérdidas que se tienen en los circuitos en la tabla de caída de tensión nosotros podemos visualizar un resumen por transformador y por circuito de la caída de tensión que se está teniendo no sólo la caída de tensión tenemos aquí la potencia nominal del transformador ok la potencia entregada las pérdidas en la malla y las pérdidas por cada circuito no ahí están las pérdidas de potencia en la columna final se va a tener el porcentaje de caída de tensión ok ahí está de esa manera si nos verificamos entonces en la parte de la media tensión podemos apreciar que por caída de tensión no tenemos problemas por cargabilidad del transformador si teníamos problemas por lo tanto hemos hecho el cambio de transformador a uno de mayor potencia entonces lo recomendable tal vez aquí sea utilizar otro transformador que me alimente específicamente a estas caras entonces ahí ya se tendría que ver cuestiones técnicas económicas no cual conviene más que alternativa de soluciones más económicas ok entonces de esa manera ya tenemos el reconocimiento de la red existente y a partir de la cual se ha hecho una proyección o la actualización del catastro para alimentar pues nuevas cargas la proyección de una red existente muy bien eso es lo que quería mostrarles tengan algunas dudas adicionales a lo que se ha desarrollado alberto nos pregunta se puede verificar de ms puede apreciar que en algunas esquinas no se está cumpliendo allá usted te refieres de ms a a las construcciones directamente aquí en el programa no se puede verificar de ms ahora si tú quieres verificar de ms a nivel del terreno se puede verificar en el de tecat exportar cada una de estas redes al de tecat y verificar de ms a digamos al al nivel del terreno aquí directamente en direct el análisis que estamos realizando es el análisis eléctrico más que todo eléctrico no verificación de la cargabilidad de transformadores estado de los circuitos por caída de tensión pérdida de potencia el otro que puede ser balance de cargas no verificar cuál es el balance de cargas etc ok listo eso era lo que quería mostrarles vamos a guardar este archivo para poder tenerlo ampliación de redonda y muy bien una vez que hagan todo eso ya lo demás es pues similar a lo que ya han visto en los cursos anteriores no el reporte de tablas de caída de tensión cálculo mecánico de conductor ok el reporte de materiales tanto para la parte aérea como para la parte subterránea resumen global resumen global recuerden que en muchos de los casos por ejemplo en el caso de los de los buzones teníamos la opción de ponerle buzones extender entonces en el resumen global nosotros vamos a poder verificar cuáles son las cantidades existentes cuáles son las cantidades proyectadas tenemos esa opción ok a ver William nos pregunta no se ha cambiado el transformador de 40 el que pasó con el conductor de media de tensión bueno se tendría que verificar digamos la capacidad de transmisión del conductor que se está utilizando para efectos de utilización del programa identificar redes existentes lo que hice pues es cambiar directamente aquí el transformador entonces lo recomendable creo que era tomar la otra opción o sea no ampliar directamente a partir de este transformador para no cambiarlo tampoco sino colocar un transformador digamos adicional para alimentar los otros ok a Ricardo nos dice para redes de distribución se obtienen los mismos datos lo que estamos haciendo es red de distribución es red de distribución todo esto es una red de distribución en baja generación así que los datos base que les he indicado al inicio es la información que se requiere ok bueno creo que ya me he pasado de la hora más bien gracias por su atención gracias por su atención recuerden que se está programando ocasionalmente los webcasts que son básicamente aplicaciones directas del uso de los programas directcast, eletcast, camera tal vez no es un curso especializado un curso específico donde se pueda tal vez hacer a más detalle cada uno de los de utilizar cada una de las herramientas pero lo que trato de hacer en este pequeño tiempo es pues mostrarle el uso y las aplicaciones del software de esta manera entonces podemos realizar o hacer una simulación de una ampliación de una red existente y eso sería todo por hoy entonces conmigo aquí conmigo